¡Haz clic aquí para suscribirte! ¡Mira su nariz! ¡Parece un fuego! Soy un reno de nariz roja y ellos se burlan de mí. ¡Atención, por favor! ¡La carrera va a empezar! ¡Iluminaré el camino con mi brillante nariz! ¡Rodolfo es el ganador! ¿Rodolfo, guiarías mi trineo esta noche? ¡Sí, señor! Soy un reno de nariz roja. No temo ni a la oscuridad. ¡Cuidado, amigos! ¡Iluminaré el camino con mi brillante nariz! ¡Corre, corre, Rodolfo! ¡Corre, corre, Rodolfo! ¡Mi querido Rodolfo! ¡Excelente! ¡Más veloz que un avión! ¡Querido amigo Rodolfo! ¡Querido amigo! ¡Rodolfo! ¡Te queremos, Rodolfo! ¡Busca Pinkfong en YouTube!